estamos de regreso en política el política el gracias por continuar con nosotros hacemos este programa en vivo desde alofoque media group usted nos escucha a través de q 94.5 nos ve en de último minuto tv en de último minuto media el periódico de la verdad está colgado este contenido aquí está el equipo jonathan familia edwin felix ernesto jiménez el gurú jorge félix pacheco que lo dejamos sentar ahora y por supuesto este servidor hansel garcía hoy tenemos la gratamente sorpresa de yarlene vargas que es nuestra panelista en political por un día y cuidado angeli que no se puede estar faltando jorge félix pacheco ayer abel martínez durán ojo y qué fue candidato presidencial del pld que hace rato yo no lo sentía pero yo no lo sentía quizá era que yo no estaba leyendo bueno entonces abel martínez abel martínez abel martínez ayer estaba en cómo se llama dios lucidarlo con los empresarios y otros actores sociales que estaban ahí incluyendo a mi hermano amigo y mi regidor jorge juan félix pacheco que era uno de los acompañantes de abel martínez y estaba ya en la cámara de comercio jorge cuénteme de eso porque yo he visto algunas cosas que abel martínez habló pero yo quiero que lo diga usted primero porque como usted estaba ahí los aboso abel lo primero que hay que destacar es el esfuerzo que siempre hace desde hace más de 20 años la cámara americana de comercio que abarca todo un conjunto de importantes empresas de la república dominicana martí group el grupo puntacana la gente de la barrigol hay muchas empresas que aportan bastante a lo que es la empleo manía de la república dominicana lo segundo a destacar es que ellos siempre invitan a los diferentes candidatos a dar sus diferentes puntos de vista y ayer estaba abel martínez abel habló de el programa que él tiene de que las ciudades en los cascos urbanos de todas las provincias sean más caminables que hoy por hoy tú no puedes caminar en ninguna en ninguna ciudad porque no hay alumbrado público no hay acera con condiciones eso es algo interesante porque yo siempre siempre he hablado de que el poder hay que descentralizar el estado dominicano que calle por calle se transforma una ciudad y una persona como abel que es un alcalde sabe de lo que nosotros estamos hablando y que es bueno que tengamos personas que vienen de la municipalidad a aspirar a la presidencia también habló de que no está de acuerdo con con una reforma fiscal sin que antes se revise lo que es la calidad del gasto eso es bueno porque la calidad del gasto es positiva no es que se lo estén robando no es que se lo estén cogiendo sino que hay que gastar con calidad porque los recursos en ningún estado es obra como abel a ver también habló de los que son las ni el short de aprovechar el potencial de la república dominicana por su cercanía y formar una mano de obra calificada para que empresas extranjeras se interesen en la república dominicana eso es algo muy positivo habló también de él que eso no se estipula en ese escenario pero habló de él pero él tenía que hacer los antes porque muchos empresarios decían a ver conozco lo de santiago pero hasta ahí no saben que él fue presidente de la cámara diputado no saben que él fue fiscal que le tocó quitar todos esos bucones que habían en la calle o sea él él hizo como su hoja de vida de manera reducida que no se estipula ahí pero tenía que hacerlo porque él es el nuevo producto en esta carrera presidencial no dijo que fue empacador de la sirena no me parece pero dice eso no porque es el gurú pero lo dice él habló de su función pública pero eso es un elemento de orgullo claro claro es un elemento que indica desarrollo que indica ascenso social un joven un joven que era empacador claro en un que es un trabajo digno no 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 pero por supuesto yo no 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 pero llegó a ser ese ese empacador llegó a ser presidente de la cámara diputado y presidente del país alcalde de la ciudad de santiago y ahora aspira no pero yo lo digo yo lo digo a modo de zorna y a modo de broma como uno trabaja siempre aquí no 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 pero para mí eso señores no no elemento destacar perdóname perdóname edwin porque hay algo que jorge mencionó de lo que dijo abel ayer que quisiera que lo aplatanemos un poco y es condicionar una reforma fiscal a mejorar la calidad del gasto público me gustaría que ernesto aplatanemos un poco eso que es nuestro economista de cabecera y de los pies también como podemos también también se inicia y se termina con esto miren el discurso hay una parte que si me me hizo ruido del discurso porque sonó hasta un poquito socialista en en un sentido de que cuando estamos hablando con ese sector que produce empleos independientemente a otros rezagos sociales que sí que ellos también tienen responsabilidad quizás no era el lugar para para tratar y de la manera en que haberlo trató temas que tienen que ver con el salario y el rendimiento de otros trabajadores yo creo que la manera en que lo trató en ese escenario quizá no fue lo más prudente pero esa es la única crítica que es lo empresario lo que emplean la gente tú le estás diciendo que tú lo que le estás pagando miseria al empleado que te invitó yo no quería decirlo es que hay que decirlo al que genera empleo tú le estás diciendo que está maltratando y pagándole miseria a los trabajadores que hey es cierto pero quizá no era el escenario no fue así que lo el abordaje que él tuvo fue que a veces que a él le lastima como como un candidato presidencial que muchas de estos que muchos de esos trabajadores tienen que levantarse a las cinco de la mañana que están todos apretujados en un concho en una guagua y que no saben si van a llegar si van a tener certitud de llegar por el tema de los atracos la vaina o sea se fue la abordaje pero también diría por eso que están construyendo los teleféricos diciendo gracias a dios que ese discurso era taller porque ya tenemos disponible un teleférico y ya tenemos disponible los próximos días el monoriel esa parte habría que reforzarla obviamente con los otros planes de seguridad que los hay siquiera habló de eso también pero yo te adoro grupo realmente estoy de acuerdo en que el tema se abordará ahí porque el tema hay que abordarlo donde están los agentes de cambio yo no hago nada diciéndolo en un espacio donde no haya nadie que no pueda hacer algo hay que decírselo a quienes pueden y tienen el poder para realizar el cambio muy bien ayer ayer y te llamabas te llamabas ayer y ayer y vuelve pronto eso no fue al gurú eso fue una componenda entre el asunto es y tienes razón en la manera en que lo planteas es un tema de inteligencia política dígase que aquellos que van a financiar tu campaña y que son los que producen esos empleos tú no puedes ir a enrostrarle que los empleos son miserables desde un punto de vista tuyo intentando hacerle daño al gobierno porque una cosa es uno saber que el nivel de productividad del dominicano no es remoderado en su misma proporción como ha ido incrementándose a lo largo del tiempo eso lo hemos analizado acá en la lógica de básica de la economía el salario responde a la productividad y la productividad se incrementa con educación con tecnología etcétera 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 eso lo puede hasta un mismo empresario respondérselo a abel martínez el tema está en que dentro de la lógica del escenario está ganar apoyo de quién de ese sector entonces hay que usar inteligencia política tú no vas a ganar apoyo enrostrándole lo que tú consideras que ellos están haciendo mal e intentando utilizarlo para echarle al gobierno un cubo de o sea el escenario no 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 para nada para nada y mi y mira otro error que cometió porque el tema era también cuestionar al gobierno dice abel martínez que el gobierno mintió cuando habla de los empleos formales que se ha recuperado y se lo dice a aquellos que son el principal motor de la recuperación de esos mismos empleos formales o sea con la intención de criticar algo bien no lo puedo decir puedo pero jorge estaba ahí dice que no no tengo la cita textual del listín diario para que discuta con el listín diario cito cito listín diario citando abel martínez cuando el gobierno dice que se han recuperado los empleos formales mienten eso lo dijo abel martínez pero verdad y a quién se lo di pero a quién se lo dijo no no porque el enfoque que el dio fue el siguiente se lo dijo a aquellos que son el motor de la recuperación de su empleo formales el tema el tema el el tema vino porque él dijo guau no hemos recuperado los empleos a nivel del dos mil diecinueve pero usted sabe lo que ha aumentado en estos cuatro años cien mil empleos más en la nómina pública ese fue el enfoque que él le dio pero el estado que el perdón que él quisiera que la mayor cantidad de empleados sea el sector privado hansen los países no crecen cuando el el estado el mayor empleador cuando él el sector privado que crece y avanza el estado no produce nada para que yo me que saca mi impuesto de aquí para yo pagar al trabajador público de allí no mi amor escúchame algo lógica pero tiene razón desde la parte de la inteligencia política perdón edwin paralelo no podemos la inteligencia política el gurú le está dando un abordaje desde desde el punto de vista que tú vas a llevar un programa de gobierno lo que lo fue lo basó en tres es ambiguo y aéreo para mí pero no parece que repartieron algo aquí no es ambiguo y aéreo pero porque todo es esa acusación porque para mí aéreo porque oye los tres fundamentales donde donde lo dice aquí mejorar el poder adquisitivo ok eso es que la gente pueda comprar más ambiguo garantizar el orden y los servicios públicos eso es ambiguo y aéreo mi hermano mire no pero en la seguridad dijo que va a poner luces led tú me está entendiendo pero yo no estoy hablando de mentira porque los ejes transversales del desarrollo de toda sociedad son directos y al punto salud alimentación educación y seguridad dentro de esos ejes no hay subtemas que todavía debemos de trabajar lo malo de esto que cada vez que han se pone esa vocecita de gente chimos hace parte lo único que puedo decir es que la contienda tiene tremendos candidatos oye pero de lo que dijo abel ayer abel es un candidato que hace un debut interesante haciendo un crossover de la candidato que lo va a llevar a cometer algunos errores en el discurso como ayer y pienso que es normal es un muy buen inicio para un candidato que pienso tiene un perfil a mejorar pero con oportunidades y creo que dentro de su discurso él en su discurso tiene la razón que él quería transmitir me acaba de escribir me acaba de escribir un dirigente del pld y me dice el único que yo conozco a jorge enviar mi jefe político ahora yo el único que conozco que sé que ganó del pld fue jorge sigan así el programa de él no se presentó el programa habló de cuáles serán los ejes más no espérate pero no se desarrolló pero en el eje de seguridad de una puntualización que ahorita yo señale de manera superficial y quiero puntual para que el tema está el tema está en aprovechar el lugar el momento porque que sucede cuando juan el escenario cuando bosch que está ahí en youtube los pueden buscar amigos y amigas es invitado por el consejo nacional de hombres de empresa fuiste muy lejos como se llama es el referente que va a entender ese es mi referente para para mí el más grande para mí es el dominicano más célebre después de juan pablo duarte para mí el dominicano más ilustre después de juan pablo duarte para mí es juan bosch bien a él lo acusaban de el bochismo unido a él lo acusaban de socialista de socialista y cuando lo invita el consejo nacional de hombres de empresa como se llamaba en ese momento el cone él fue a hablar de teoría marxista el cone el teoría en la que él creía en todos no él fue a explicarle al cone que él creía en que la economía de mercado en el camino para desarrollar al pueblo dominicano al punto eso era lo correcto al punto o sea decir lo que ellos querían escuchar no lo que él creía que era lo conveniente en ese momento para lo que ellos querían escuchar que es distinto no mentirle ni engañar utilizar lo que él creía que era lo conveniente en ese momento para que para sus aspiraciones políticas él no fue a teorizar de marxismo ni de dictadura con respaldo popular él fue a hablar de esa parte de su pensamiento que se acomoda a lo que convenía en ese momento eso es política mira tú dices eso que tú dices tú tienes tanta razón y voy a ser un poquito más directo señores a esa gente que se van a de la cámara americana de comercio y de las otras cámaras son gente que toman decisiones en sus empresas y que para tomar esas decisiones tienen toda esa data que nosotros aquí quizá manejamos de manera efímera ellos la tienen día a día certeramente y pagan a nielsen y pagan otras grandes encuestas firmas de datos para para tener acceso a esa data que le permite tomar buenas decisiones usted no puede ir a venderle sueño a una gente que trabaja todos los días con eso porque para usted decidir importar 100 mil carros al año usted tiene que saber a quién se lo va a vender y cómo va a salir el flete usted tiene que tener datos en esa en ese escenario el que va a hablar tiene que filtrar muy bien lo que va a decir política hablando de la familia bochista ustedes saben que leonel fernández ahora es podcaster podcaster como que ella no 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 perdón no 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 El expresidente de Pocatero. Perdón, dile ya, Lenny. En el lenguaje popular, él es Pocatero. Si el que vende aguacate es aguacateo, el que hace podcast es Pocatero. ¿Es Pocatero? ¿Y cuál es la finalidad del podcast? No, 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 pero es que si no me dejan introducir el tema, lo tengo que decirle. Es una consideración Pocatero, Leonel. Leonel tiene un podcast que se llama El rugido del león. Qué nombre más original, ¿eh? ¡Guau! Para un podcast, sobre todo. El ruido del león. No, Pocatero no. ¿Pero qué es lo que es? ¿Tontón y Leonel son los mismos? ¿Tontón y Leonel son los mismos? Bueno, miren, una cierta rama. ¿Tontón y Leonel son los mismos? En una cierta rama, sí. No, hombre, no. Tienen un podcast. Tienen un podcast. ¿Leonel y quién? Yo le doy su tablazo al león, pero... ¿Quién más tiene podcast? ¿Quién más tiene podcast? Nabil, Foque. Somos Pocateros. O sea, él y los hediondos van ahí. ¿Qué? Tú me dedicas a Leonel y Nabil es lo mismo. Sí. No. Es un Pocatero. Es un Pocatero. Hazzle. Hazzle. Y lo que venden raspado de esos frío frío de helado, ¿qué son? Frío frío. Frío frío. Esa mentecita dañera. Pobre muchacho. Y esa es la autoridad de aquí. Él dame blanquito. Entonces, Leonel, en su podcast, porque Leonel ahora es... Pocatero. No, Pocatero. Pero que tiene un podcast. ¿Por qué es que él no quiere aceptar? Entonces, tiene un podcast que se llama El Rugido del León. Ayer en ese podcast, Leonel, en El Rugido del León, reunió a varios expertos en seguridad. Y la conclusión salida de ahí, al menos la que reseñan los medios porque yo no lo vi, es el hecho de una crítica a la inseguridad ciudadana. Y afirma él que este gobierno está enfrentando la inseguridad ciudadana de manera improvisada. O más que enfrentándola, está improvisando sobre la misma. Sin embargo, después de yo leer estos encabezados, yo me quedé esperando una propuesta de Leonel Fernández en torno a la seguridad ciudadana. Que, de hecho, no la he visto en un plan de gobierno. Y es cierto que él ha sido presidente en tres ocasiones. La primera, creo que ya Lenny no había nacido, 96 y 2000, cuando él fue presidente. No había nacido. No había nacido, no había nacido. Yo tenía apenas dos o tres años. Entonces, Leonel, en ese podcast, porque Leonel ahora es pocatero, criticó la inseguridad ciudadana. Entonces, mi pregunta es, ¿usted qué propone, Leonel Fernández, 12 años después? Porque, por ejemplo, Danilo tuvo su propuesta de seguridad ciudadana. De hecho, Andal, Leonel también, cuando fue presidente. Con el tema de los barrios de Frank y Almeida. ¿Qué funcionó, eh? Barrio Seguro. Barrio Seguro, ¿qué funcionó? Eso se dañó en una Navidad, me dicen un amigo mío, el capotillo. Ahora. Que sirvieron unos cerditos y ahí hubo... Ahora, cuando eso la delincuencia era otra. Barrio Seguro no puede ser referencia. No, no. ¿Qué propone Leonel Fernández tema de inseguridad? Porque Abel dijo que va a poner luz y LED, por lo menos. Y que va a poner cámara conectada con 911, bla, 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 bla. Pero, Leonel, ¿qué propone? Mira, a ver, Leonel tiene una gran ventaja. Leonel tiene una gran ventaja. Y es que Leonel tiene el único think tank. Aclara eso. El único centro de pensamiento funcional de la República Dominicana. Reconocido a nivel internacional. Porque tiene inclusive, tiene sucursales en Washington, D.C., en otras partes del mundo. He tenido el lindo privilegio de visitarlas. ¿Qué es ahí? ¿Qué pasa? La carroña, ¿eh? Dentro de Funglode hay una institución en la cual yo trabajé como cuatro años. Que se llama Centro de Seguridad y Defensa de la República Dominicana. Lo dirige la doctora Josefina Reynoso. ¿Qué estaba ayer en el podcast? Estaba ayer en el podcast. Ella es doctora. Ella tiene un PHD en Seguridad Nacional y Defensa Ciudadana. O sea, te estoy hablando de gente formada. Sí. En un centro de pensamiento. Aquí, sencillamente, hay que entrevistar, invitar un día a la doctora Josefina Reynoso. No, encárguese de eso. Ella no puede hacer tres programas en torno a ideas para mejorar la seguridad ciudadana. Pero ¿y por qué no la dejaron ayer en el podcast? Empezando por ahí. Ahora, de manera aplatanada. Yo te voy a decir por qué. Lo que se está planteando es una respuesta integral. Que no sería sencillamente Barrio Seguro. Porque Barrio Seguro, recuérdense que era parte de un plan más amplio de seguridad ciudadana. Me parece que llamaba Seguridad Democrática. Que funcionó. Y en su momento funcionó. En su momento funcionó. El nombre de esa. Habría que adaptarlo. Porque recuerden que era una intervención en torno a educación. En torno a cuidado de niños y niñas. Para darle facilidad a los padres. Deportes. Persecución. O sea, era integral. Era, vamos a ver las causas de la violencia y la criminalidad. Que todo parte de la falta de educación. Eso estaba incluido en el plan. Pero ok, aquellos que ya no se pueden reformar. Vamos a perseguir. Eso estaba incluido en el plan. El tema de los puntos de droga. Eso estaba incluido en el plan. El tema de la policía comunitaria. Que tuviera relación con el barrio. Eso estaba incluido en el plan. O sea, hay todo un armazón ideológico. Unido a la experiencia de gobierno. Que el presidente Fernández tiene preparado. Como respuesta a lo que estamos viviendo en materia de inseguridad. Yo, ya le indica. Cuando tú dices que tú no sabes por qué no la propusieron en el podcast. Es porque, yo no sé si ustedes han visto los episodios como tal del podcast. ¿Tú lo has visto? He visto algunos. Porque yo sigo el líder. La entrada del metro Godwin-Megger. Al líder. Oye. Pero es que mi comentario por decir el líder no está acondicionado. No, no, no. No está bien. Dale para adelante. No importa. Yo te dije. Crean en mí, señores. ¿Sabes por qué? Él no dijo su plan. Porque yo no sé en qué momento fue que la campaña política la confundimos con el show de Foque y de Luizni. Que es fajarse los unos con los otros. Una campaña política debe de basarse en programas viables que ayuden a la comunidad donde tú te estás postulando. Y ahora él lo único que hace es atacar a su partido contrario. Queriendo destacar defectos de la gestión actual para así sobreponer su candidatura. Entonces es complicadito. Es complicadito tú tener que acabar a una gente y tener que dar entonces las soluciones porque no le da el tiempo. Política. Política. Política.